Eduardo Galeano marcó a generaciones enteras de uruguayas y uruguayos, entre las cuales obviamente me incluyo. Hace un par de días creo que fue una de las noticias que sacudió a un país y que está bien que nos sacuda porque nuestros artistas, los que nos dan un legado, los que siembran nuestra identidad, merecen el homenaje y merecen que los recordemos. Lo mejor de Eduardo Galeano sin duda fue su obra, su postura, su compromiso, compartámoslo o no. Además es uno de los últimos uruguayos que nos va quedando que puso al Uruguay en el sitial de la literatura universal. Lamentablemente el siglo XXI no sé si nos va a dejar tantos escritores como lo hizo el siglo XX que tuvieran esa jerarquía. En el programa de hoy, además de hablar largamente con nuestro entrevistado, vamos a ir haciendo un homenaje a Eduardo, a Eduardo Hughes, que le gustaba filmar con el apellido de su mamá, como Eduardo Galeano. Esto es El Factor Humano. Bienvenidos y así comenzamos a homenajear a un grande que se fue. Ahora que te miras por más tiempo en los espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario, que reconozco en mi enojo las manías de mi padre. Ahora que los bares ya no crecen crisantemos, que regreso de muy lejos y no deshago el equipaje. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta, grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad, se derrumba los palacios y traes verde a sus solares. Haces que este otono ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hoja lata. Ahora cambias mis razones. Ahora cambias mis razones. ¿Tuvo alguna influencia, Eduardo Galeano, en tu lectura y en tu vida? Sí. Tuvo, aunque no quiero ser snob de decir que Galeano influyó en mi vida, ni dármela de un académico, pero leía a Galeano. ¿Quién no leyó a Galeano? ¿Quién pudiendo no leyó Las Venas, por ejemplo? Que es una especie de, yo digo, de Biblia no pagana, porque tiene una religión. La religión de creer en algo muy fuerte. Si leía a Galeano, influyó en mi vida relativamente, por supuesto. Mucho más influyó Artigas y Jesucristo. Pero Galeano, en un momento trascendente de mi vida, cuando las cosas en este país no estaban del todo bien, leerlo tonificaba. Por eso sí, leía a Galeano y sí influyó en mi vida. ¿Cuántos años tenés, Ramón? 67. Sé que aparento 48, pero son 67. Bien llevado, decía. ¿No? 67, pero bien llevado. Cuando tenía barba, me decían si me teñía el pelo. Porque tenía barba blanca y pelo negro. Ahora no hay problema. Me afeito la barba y el pelo, no necesito tocarlo. No tengo pelo. Salteño, ¿no? Sí, por supuesto. Salteño de la zona este. ¿Cómo está compuesta tu familia directa? Mi familia directa son mi mujer, mis tres hijos y mis dos nietos. Después hay familiares que uno mucho quiere, mi suegra. Quiero a mi suegra. Y le estoy agradecido a mi suegra por el ejemplo de vida, el ejemplo de contracción al trabajo, de sacrificio que siempre dio a todos. Y ella está, mi madre no está, que fue el otro ejemplo fenomenal que tuve. ¿Qué cosas en Salto, además porque viviste la mayor parte de tu vida en Salto? Sí, por supuesto. Excepto algún tiempo, ¿no? Muy poco. ¿Qué cosas de tu barrio y de la niñez pensás que te marcaron? Bueno, me marcó la plaza de deportes. Usted debe conocer donde es la plaza de deportes, allá en el corazón de la zona este. Me marcó la plaza de deportes porque era el lugar donde los gurises del barrio íbamos a jugar. En una época que solo los hijos de los ricos tenían bicicleta. Yo no tuve bicicleta. No, no tuve nunca bicicleta porque mi vieja no me la podía comprar. Y cuando me la pude comprar yo, que trabajaba en el desaparecido pero inolvidable diario Tribuna Salteña, ya no tenía edad para andar en bicicleta. Va, la tenía. Pero quizás ya entré a usar más el Omnibus, por supuesto, y después vino la primera jondita. Y no es un chivo. Hoy creo que ni hay más. La jondita 50. La jondita 50. La jondita 50, sí. La jondita 50 que nunca frenaban. Bueno, depende. Yo ya en esa época andaba como ahora, a 30. O sea que no tenía mayores problemas por frenar. La zona este, entonces. Sí, la zona este, el lugar donde me crié, donde no estudié, porque fui a la escuela, al colegio Salesiano. Todos los años de escuela los hice ahí. O sea, del otro lado del pueblo. Tenía que tomar el Omnibus de mañana en la esquina de la ferretería de Peirano. Te maté, ¿no? Sí, es así. Te maté. En primero de mayo y agraciada. Donde después estuvo Sesio y donde ahora no recuerdo muy bien qué es lo que hay. Está paraquilando, creo. Creo que sí. Y enfrente estaba una casa amarilla con ventanas y portalones grandes. Una casa antigua que era la casa de los Correa. Había unas chicas que trabajaban en París, Londres. Te maté también. Y que después, bueno, allí se demolió y vino el banco de créditos. ¿De dónde pensás que viene la vocación, las ganas de dedicarte a la docencia, de ser maestro? Ah, fue pura casualidad. Iba yo en el Omnibus. Me acuerdo, agarraba así en uno de los fierros. Aquellos Omnibus grandotes que tenían unos fierros en el medio. Y una persona, una vecina, una chica vecina. Me dice, Gordo, porque yo antes, también ahora, pero antes era el Gordo. Gordo, ¿qué vas a estudiar? ¿Cómo que voy a estudiar? Y vos no estás en cuarto. Sí, estoy en cuarto. Y vos en cuarto de liceo. ¿Y qué pensás hacer? Ah, vos sabés que no sé. Así, eh. Yo ya había, ya estaba trabajando. Trabajaba en el diario, escribía en el diario y era lo que comía mi cabecita. Y creo que ya había empezado en Radio Cultural a trabajar en el equipo deportivo. Era lo único que pensaba. Y me dice, ¿por qué no te venís a magisterio? A magisterio. ¿Y qué hago en magisterio? Estudiás para maestro, haces cuatro años, te recibís y trabajás. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vos sos varón. Por lo tanto, no vas a tener gran problema. Hay muy pocos varones. O sea que, para entrar a magisterio te va a ser muy fácil. Incluso vas a tener alguna facilidad en el examen. Te van a exigir menos. Menos notas. O sea, te van a tomar un promedio, ¿no? Te van a exigir menos. Y así empecé magisterio. Y descubrí que me encantaba y lo que aprendí en magisterio. Sobre todo estudiando didáctica. Didáctica es una ciencia que orienta al ser humano a pensar. Sobre todo estudiando didáctica de las matemáticas. Y didáctica de la historia. Pude desarrollar quizás lo poco que tengo de razonamiento. Que te permite establecer situaciones de comparación. Y sobre todo de análisis sobre la vida. Realmente, magisterio fue muy trascendente en mi vida. ¿Pudiste ejercer como maestro? Ejercí como no. Ejercí el primer año en un lugar perdido en el mapa. Cierren los ojos. Piensen en Villa Constitución. Allí sobre la ruta 3. Y empiecen a desplazarse hacia el este. Van a transitar como dos leguas. O sea, como 10 kilómetros. Calculo más o menos. Y van a llegar a Palomas. Van a encontrarse con la vía del tren. Allí había una estación. La estación Palomas. Donde paraba el tren y el motocar. Pero de Palomas. Siguen por la misma calle. Hacen dos leguas. Y llegan a Saucedo. Donde hay un precioso mevir hoy. Antes no. Y de Saucedo dos leguas más. Y llegan al río Arapey. Ahí. Ahí. En medio casi de la nada. Estaba el casco de la estancia de Ferraz. Que también había sido comercio. De un portugués desaparecido. Que había desarrollado su familia. Y había desarrollado una actividad comercial y ganadera importante. Bueno. Ahí. No digo abandonada. Pero con muy poca población. En la estancia de Ferraz había una escuela. La número 86. Del paso de las piedras de Arapey. ¿Por qué? Porque yéndose un par de kilómetros para adentro venía el monte y venía el río. Y en el río había una balsa. Que no andaba. Pero como la balsa no andaba había un botero. Don Camilo Silva. Me acuerdo como que fuera hoy un hombre grandote. De bigotes gruesos. Que era el que cruzaba a quien tuviera necesidad de cruzar. Del lado. De la margen izquierda del río Arapey. A la margen derecha. Para ir por ejemplo a Zanjas de Alcaín. Un lugar cercano. O para seguir hasta Colonia La Valleja. Ese era el camino histórico por el cual se iba a Artigas hacía tiempos inmemoriales. Cuando yo llego ahí ya no había más nada. Y cada vez que veíamos a alguien que aparecía a caballo. salíamos a mirar. Era bastante, como dice el paisano, era bastante sólido. Era muy solitario. Muy solitario. ¿Y cuántos años pudiste ejercer la profesión? Bueno, ahí estuve un año. Después di mi concurso. Por esas cosas que tiene el destino saqué el primer lugar. Nadie lo esperaba. Ah, el gordo va a salir primero. Bueno, estudié y salí primero y pude elegir una escuela inolvidable. La escuela 74 de Yacuy en las afueras de Belén. Única escuela, creo, de salto que tiene un mural de Páez Vilaró en el salón. Una escuela fenomenal, donde estuve tres años, donde tuve compañeras sensacionales. Realmente sensacionales. Una de ellas la mamá de la hoy primer suplente de la lista 99.738 y de todas las listas de nuestra candidatura. La contadora Marazano. Su mamá fue una de las compañeras de ejercer la profesión ahí. También una señora Dignavier, otra señora Gladys Macedo. Y estoy tratando de recordar y no me acuerdo mucho. Fueron tres años, tres años inolvidables, donde di otro concurso. Que no gané, pero salí segundo para ser director. Y así fue que elegí después otro lugar inolvidable. La escuela número 13 de Apolón y Concordia. Esa Concordia que la vamos a transformar en una gran avenida. Y ahí fue que me destituyó la dictadura. Y ahí cambió un poco tu historia personal, sin duda. Bueno, cambió porque se terminó la escuela. Yo seguía trabajando en lo que siempre trabajé, que fue en radio. No escribía ya en diario porque no tenía la continuidad necesaria. Y trabajaba en radio. Y trabajaba para un personaje notable. Antonio Oliva Estabilito. El gordo Oliva. El creador de Oliva Publicidad. Y, ¿sabés lo que hacía? Hacía comerciales. Claro, no hacía de modelo, por supuesto. Ni loco. Sino que era el que conducía algunos videos comerciales que se hacían con motivo de la venta de algún auto. Con motivo de los remates de cabaña. Recién aparecían los videos. Y era toda una novedad. Un paraguayo de apellido Caballero. Venía con el equipo y hacía las filmaciones. Y yo metía pico. Una vida bastante, yo te diría, bastante cambiante. Claro, me destituyen en la escuela número 13 de Apolón y Concordia y de golpe me hice cobrador. Un 8 de marzo me destituyeron a las 2 de la tarde y a las 3 era cobrador de Maya TV. Una casa de artículos que nunca voy a terminar de agradecerle a sus dueños que no tuvieron miedo a la dictadura y me tomaron de empleado. Y ahí cambió la historia. Me dediqué a eso y radio, radio, radio. ¿Por dónde viene la vocación de lo político en tu vida? Viene por el Partido Demócrata Cristiano y por el Evangelio. Yo recuerdo una tarde, alguno podrá creer que no estoy diciendo la verdad. Yo digo siempre la verdad y no oculto que fue un llamado, fue un llamado del punto de vista religioso el que sentí. Yo estaba en misa en la escuela, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y no recuerdo muy bien cuál era el sermón, pero dije, pero ¿cómo es la cosa? Si todos somos hijos del mismo Padre que es Dios, todos tenemos que ser igual. ¿Y por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay gente tan pobre? ¿Por qué hay gente que por más intelectualmente capaz que sea nunca va a llegar a ser doctor? ¿Por qué? Porque su padre no lo podía mandar a estudiar. Capaz pensaba en mí, ¿no? Capaz fue el ego que dijo, vos no pudiste ir a estudiar. No pude ir a estudiar porque no me dio la cabeza para darme cuenta que había algunas formas. Y ese fue el llamado. Digo, pero yo tengo que hacer algo. Mi padre era Edil, falleció siendo Edil del Partido Colorado. Mi hijo Marcelo guarda como un tesoro el carné de su abuelo Edil Colorado porque como guarda algún cuchillo de su otro abuelo Silvio. Pero mi padre era Edil Colorado, al contrario de decirme, no, pará, vas a agarrar para la izquierda. Me enseñó muchas cosas y me hice miembro de la JDC, Juventud Demócrata Cristiana. Un partido que recién se había transformado, venía de ser Unión Cívica del Uruguay e hizo un vuelco ideológico y se transformó en democracia cristiana. Y los que no estuvieron de acuerdo se fueron y formaron, creo que era el Movimiento Cívico Cristiano que se llamaba en ese momento. Pero eso es otra historia y se creó el Frente Amplio. La primera elección que voté, no voté Frente Amplio porque no había. Estaba el Fidel por un lado, el Partido Socialista por otro, el Movimiento Socialista por otro y habría otros más y el Partido Demócrata Cristiano que siempre tenía algún senador, tenía algún diputado y creó junto con los demás partidos históricos de la izquierda, el Frente Amplio. ¿La primera elección que votaste fue en el 66 o 62? Sí, fue cuando hubo la reforma constitucional naranja. 66. 66. Me acuerdo que había la reforma naranja, la reforma gris, que era del Partido Nacional. La reforma, no me acuerdo cuánto, que era del Partido Colorado. Pero como se habían puesto de acuerdo blancos y colorados, sacaron la reforma naranja, llamada reforma unipartidaria, que establecía la presidencia de la República. Para volver al sistema presidencialista. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Ramón, vamos a dejar esta... Te di cuenta que soy viejo, tengo una cantidad de historias. Vamos a dejar esta primera parte de introducción por acá y después nos aumentemos en los temas de campaña. Cómo no, con mucho gusto. Porque en definitiva hoy estamos a 27 días, ¿verdad? Vos debes llevar la cuenta. Hoy es... No, no llevo. Bueno, pero estamos a 27 días. Soy vivo tan libre de esas cosas que ni sé cuántos días faltan. No me quiero asustar. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 22 de febrero. Y obtené hasta un 10% de descuento. IGA. La red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449. Teléfono 4732-0737. Música. 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 Atención, Carpintería Allers incorporó Exclusivo sistema de diseño 3D Para la fabricación de muebles contemporáneos a medida Cocinas, dormitorios, oficinas Visítenos Alquilamos bolquitas para obras, demolición, limpiezas Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente Saltos Bolquetas 473-37-686 o 094-103-961 En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería Incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar Contamos con un personal altamente capacitado Para el correcto asesoramiento de nuestros clientes La esquina Seguimos creciendo para darte lo mejor Perdón por el error, no eran 27, eran 23 los días que nos faltaban para la elección Son como 4 menos Son como 4 menos 4 días menos de sufrimiento Para algunos Hiciste una extensa carrera política dentro del Frente Amplio Fuiste electo diputado Bueno, primero Edil Fui dos periodos Edil Un periodo en el Nuevo Espacio Exacto Otro en el Frente Un periodo diputado Otra vez diputado y renuncié para ser intendente Y luego senador y renuncié para entregar la banca Primero, ¿no? ¿Por qué ganas nuevamente de ser intendente de Salta? Yo no sé si es un tema de ganas Creo que es un tema de compromiso De aquel compromiso de aquella época Te estoy hablando de los años 60 Porque el fuego de la rebelión contra la injusticia Es un fuego que no se apaga nunca Yo creo que el día que se te apaga el fuego de la rebelión Es como que se te apaga una parte de la vida La rebelión en el buen sentido No en ser revoltoso Sino en ser revolucionario En querer cambiar las estructuras Para que todo esté mejor Seguramente el cambio de las estructuras hoy No pasa por la nacionalización de la banca No pasa por la reforma agraria Porque el Instituto de Colonización la está haciendo y es en serio No pasa por reivindicaciones sesentistas Pasa por reivindicaciones del siglo XXI Donde ha evolucionado todo Y el ser humano también Y la sociedad hay algo Y lo digo con todo respeto por la gente más joven Ha hecho una involución en algo La sociedad que naturalmente es O debería ser Colectivizante O sea, querer estar con otros En este mundo tan materialista Tan individualista Como que se ha ido un poquito para atrás Hay gente que quiere estar sola Yo quiero para mí No me interesa si el de al lado está mal Bueno, esa rebelión Contra esa forma de pensar Seguramente es la que a mí me mantiene En esto Pues yo podría estar tranquilamente O no tranquilamente Sintiendo otras emociones Porque la política es emocionante Pero podría sentir la emoción De hacer, yo que sé Conexiones radiales Con cualquier lugar del mundo Ahora que todo está muy lindo Para hacer eso Prefiero Hacer un intento más De sentir la emoción De servir De servir conforme A aquello que sentí en los años 60 Cuando dije No puede ser que todos somos hijos Del mismo padre Y hay algunos que no llegan a ningún lado ¿Y por qué te parece que Sería necesario Un triunfo del Frente Amplio Nuevamente en las elecciones departamentales? Bueno, dentro del Frente Amplio Y tu candidatura, obviamente Yo creo que Hay una cosa que es trascendente Y acá entro a desgranar Algunos conceptos Que pueden gustar o no gustar Pero es la esencia Del discurso del Frente Estoy convencido que en estos 5 años En que no gobernó el Frente Amplio Hubo un retroceso De aproximadamente 15 años En muchos aspectos De la vida social Y administrativa Del departamento de Salto Hay una tendencia muy fuerte Al individualismo Y a la Y a la no Solidaridad Y vos me dirás No Tenemos un intendente Que da cosas Que vos des cosas Que no son tuyas No es un acto de solidaridad Puede ser hasta un acto De demagogia Si vos Desde el lugar Donde tenés Una posibilidad De generar Corrientes de solidaridad Hacia los demás Trabajás Para lograr Una organización social Pongo un ejemplo Gente sin casa Gente que está viviendo Abajo de un nylon ¿Qué hizo el gobierno Del Frente Amplio? Procuró organizar Con esa gente Con asistentes sociales Con arquitectos Con constructores Con gente Que se vinculó Con los ministerios Y generó núcleos Que llevaron Que hiciéramos Mil intervenciones En viviendas De gente Que tenía dificultades 340 viviendas nuevas Y el resto Intervenciones Para la mejora Del hábitat En una parte Financiado por el Mides Y cuando el Mides Dijo No hay más plata Financió la Intendencia ¿Por qué? Porque la utopía Dice Que hay que ir A que los más infelices Sean los más privilegiados Entonces Eso hay que seguir Haciéndolo Es un ejemplo De por qué Estamos acá Y por qué El Frente Amplio Tiene que ganar Mire que con esto No le vamos a cobrar Más impuestos No le vamos a aumentar Nada es más Le vamos a rebajar El alumbrado público Usted va a pagar Por el alumbrado público Lo que vale El alumbrado público Y no como ahora Que el alumbrado público Se cobra dos veces ¿Sabías que se cobra dos veces? Sí, yo sí Pero vos querés explicarle a la gente ¿Por qué? Sí, claro En el recibo de la luz Usted paga El pueblo salteño Tiene que pagar Tiene que pagar Tiene que pagar solo el 40% No tiene que pagar el 100% otra vez Por eso Si el Frente Amplio es gobierno Si yo soy intendente Usted va a tener una rebaja En el alumbrado público Porque usted la merece Y porque es legal Tú, así como otros dirigentes Del Frente Amplio Pero buena parte De los que hoy te acompañan En esta candidatura Han venido denunciando Y anunciando Desde hace Quizás desde el comienzo De esta administración Que desde el punto de vista económico Y administrativo La intendencia de salto Iba a tener problemas Y se seguía accionando De determinada forma Nosotros no hicimos leña Del árbol caído Avisamos Ojo que se cae el árbol Fue lo que hicimos Y hoy ¿Qué visión tiene De cómo está hoy La situación económica Y financiera De la intendencia? Los datos que tenemos Son los datos Que nos da la realidad Son los datos Que nos han dado Los proveedores A quienes la intendencia Le está debiendo Deudas viejas Y atrasadas Hemos publicado un aviso Donde le hemos dicho A la gente Si usted tiene cuentas Para cobrar Y confía en nosotros Avísenos Para poder saber Cuánto se está debiendo Se está debiendo Mucho dinero Obviamente que no tenemos El horizonte El universo De las deudas Totalmente Sabemos por ejemplo Que la patente De rodados Está comprometida Hasta que termine El periodo Este de gobierno Sabemos que se han sacado Contratado Como 5 o 6 Fideicomisos Es decir Que cuando uno Pide préstamo Es porque no tiene Plata Y porque las obligaciones Que tiene Las tiene que cumplir Y de algún lado Tiene que sacar el dinero Una intendencia Que compró Ómnibus Y los pagó Con cheques diferidos Compró 9 ómnibus Y los pagó Con cheques diferidos Nosotros compramos 20 ómnibus Y los pagamos Al contado Un pesito Un dólarcito Arriba de otro Pero fueron 20 Compramos maquinaria Con dinero De la intendencia Esta intendencia No compró maquinaria Con dinero De la intendencia Compró maquinaria Con dinero Del Estado Nacional Fruto de un impuesto Que se generó Los empleados Municipales No hicieron paros Y otras movilizaciones En procura De cobrar Porque tengan ganas Conozco al funcionario Municipal Y no es De los que es proclive A parar Porque sí Ni cosa que se parezca Entonces Vamos teniendo Una cantidad de signos El signo más grande De todos Es el que a usted Le aflige Es la ciudad Transformada En un queso Es impresionante La cantidad De calles rotas De pozos De calles destruidas Que alguien va A tener que arreglar ¿Y por qué están destruidas? Están destruidas Las calles Porque el dinero Que recaudó Esta intendencia No fue destinado A lo que se debía destinar En la historia Del departamento De Salto No hay ningún intendente Que haya recaudado Tanto Tanto dinero Como el señor Germán Coutinho Fue el hombre Récord En recaudar plata De Impuestos departamentales Y de asistencias Del Estado Nacional Y eso sí La plata no le dio Siempre estuvo en déficit El último déficit Que conocemos Por documentos Es el de la rendición De 2013 Parece que llega Casi a 600 millones Pero después Siguió progresando La cosa Y suponemos Que tiene un déficit Que puede ser Similar al de un año De presupuesto O sea Mil y pico de millones Para que no me reten Después voy a ir leyendo Algunos de los mensajes Sobre todo Los que tienen que ver Con consultas O con bueno Diferentes tipos de información Que la gente dice Ayer pasaron La máquina Por barrio Me mataste Y por 19 de abril Ni pasaron Dice Está todo Que es una selva Y muy abandonado Dice ¿Qué va a hacer Por hacer cumplir Las leyes de tránsito? Ya casi no se respetan A ningún barrio Absolutamente De acuerdo Con el oyente Nosotros Cuando ingresamos A la intendencia Lo primero que hicimos Fue preparar Con concurso Con cursos De la manera más Específica 30 inspectores de tránsito Para que pudieran cumplir Su función a cabalidad De esos 30 inspectores Me atrevo a decir Que no queda Uno solo Cumpliendo funciones Estaban preparados Para educar Para enseñar Y obviamente Para fiscalizar Cuando entró este gobierno La fiscalización Quedó de lado Quedó de lado Y no se podía fiscalizar Fiscalizar no es Perseguir y multar Fiscalizar es Controlar Que las cosas Estén bien hechas Nosotros Lo que vamos a hacer Es organizar Nuevamente El departamento De tránsito Vamos a organizarlo De manera Que los ciudadanos Puedan disfrutar De la vida Sin estar con el corazón En la boca Si están sentados En la puerta De su casa La avenida Manuel Oribe Llevó dos años De construcción Mucho dinero gastado Y ya está rota ¿Ustedes le van a reclamar A la empresa constructora? Si señor Nosotros le vamos a reclamar A la empresa constructora Y a quien debamos Reclamarle Y acá Recuerdo Que la constitución De la república Tiene un artículo Por el cual La intendencia Puede ir A reclamarle Al funcionario Que fue omiso En el cumplimiento De sus funciones No me acuerdo Si es el 25 O cual es el artículo Lo vamos a hacer Esa avenida Estuvo mal hecha De salida Y no hubo controladores En la intendencia De salto Con la jerarquía Que debieron tener Es decir Personal De altísimo rango Y de altísimo sueldo Que se cuenta Con muchos ceros No hizo los controles Porque si no A vos si vas a comprar Un saco Y te lo dan Con una manga de menos Decir No sirva a C No, la intendencia De salto Tomó el saco Con una manga de menos O sea Tomó una calle destruida Hoy día Está realmente complicada Hay más mensajes Hay más preguntas Ustedes saben Que tenemos que priorizar Un poco Vamos a ir a una nueva pausa Ramón Con mucho gusto Nos vamos a ir Con la palabra de Galeano Para seguir De alguna manera Homenajeándolo Te recomiendo Particularmente Este extracto Que hicimos De un programa Que se filmó En España Un par de años Atrás Lo comenzamos En este bloque Y lo terminamos Antes de despedirnos Así que Vamos con alguna De las ironías Que Galeano plantea Que tiene en nuestro tiempo ¿Qué tal si deliramos Por un ratito? ¿Qué tal si Clavamos los ojos Más allá de la infamia Para adivinar Otro mundo posible? El aire Estará limpio De todo veneno Que no provenga De los miedos humanos Y de las humanas pasiones En las calles Los automóviles Serán aplastados Por los perros La gente No será Manejada Por el automóvil Ni será Programada Por el ordenador Ni será Comprada Por el supermercado Ni será Tampoco mirada Por el televisor El televisor Dejará de ser El miembro Más importante De la familia Y será tratado Como la plancha O el lavarropas Se incorporará Se incorporará A los códigos penales El delito De estupidez Que cometen Quienes viven Por tener O por ganar En vez de Vivir Por vivir No más Como Canta el pájaro Sin saber Que canta Y como Juega el niño Sin saber Que juega En ningún País Irán presos Los muchachos Que se nieguen A cumplir El servicio Militar Sino Los que quieran Cumplirlo Nadie Vivirá Para trabajar Pero Todos Trabajaremos Para vivir Más Gracias por ver el video. La nueva empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celse. Rincón 49. Teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera. Y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Adiós. 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 Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos, inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732 0737. Atención, Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas, visítenos. Visítenos. Renta Car Daimán. Empresa líder en alquiler de autos. Recibimos Volkswagen Golf, Fiat 4K, JAC Sedan, Gilles 0 kilómetro, variedad de modelos, así como camionetas pick-up, furgones, doble cabina para 7 y 8 pasajeros, también camiones diésel para 2.000 kilos. De 8 a 22 horas entrega a domicilio. Desde 890 IVA incluido un auto 0 kilómetro. Aceptamos todas las tarjetas en 6 pagos. Permisos al Mercosur gratis y no solicitamos depósito en garantía. Alquilamos volquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto volquetas, 473-37-686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina, seguimos creciendo para darte lo mejor. Seguimos hablando con el maestro Ramón Fontisiella, ex intendente y nuevamente candidato por el Frente Amplio. Uno de los mensajes que llegó nos preguntaba y transmito la pregunta si va a haber debate con el ex intendente Coutinho y actual senador por el Partido Colorado. Ah, sí, claro. El señor Coutinho, a través del portal Caras y Caretas, hace de esto una semana y al... No, más de una semana, bastante más de una semana, planteó que, concretamente más o menos así, que yo debía dejar de mentir y que eso se arreglaba en un debate. Entiendo que me pareció bien, porque durante cinco años yo estuve planteándole al senador Coutinho, en su calidad de intendente de Salto, que tuviéramos la oportunidad de discutir. Porque debatir es eso. Es por qué usted tomó un fideicomiso, endeudó al pueblo de Salto y dígame dónde están las obras. Por ejemplo, eso no pudo hacerse porque él no quiso. Por ejemplo, podía plantearle por qué usted generó cargos inexistentes y le pagó sueldos muy altos. Y él seguramente me hubiera podido decir por qué. Nunca lo quiso discutir. Bueno, ahora que él me presenta la posibilidad de discutir y me dice que esto se arregla en un debate, inmediatamente le contesté por Caracicaretas, por Radio Tabaré, por Canal 8 y después por medio de un representante que sí, que voy a debatir y que estoy a sus órdenes. Designé al doctor Juan Pablo Cesio como encargado de coordinar. El senador Coutinho designó a la diputada Cecilia Eguiluz y ambos se vienen reuniendo. Se reunieron dos veces. Lamentablemente ha habido un silencio de muchísimos días y ha habido muchísimos trascendidos. Muchísimos trascendidos. Yo soy un hombre de palabra. Yo si digo, no debato, no debato. Pero si te digo, nieto, te desafío a debatir y tú me dices que sí, debatimos, yo no puedo decirle no. Ahora que me dijiste que sí, yo no voy a debatir. Por lo tanto sé que quien está en un cargo tan importante y aspira a otro capaz más importante, va a mantener su palabra y vamos a debatir para que usted pueda comparar gestiones y pueda comparar todo lo que usted quiera. ¿Te parece que en el sentido de la esencia misma de la democracia, esta campaña ha sido de qué tipo? ¿Cómo calificarías esta campaña? Porque capaz con mi opinión dije que ha sido distinta en muchos aspectos, ¿no? Sin mirar las nacionales inmediatas, ¿no? Comparándolo con otras departamentales. Con otras departamentales. Creo que ha sido una campaña muy frágil en propuestas, muy delgada en propuestas, muy gorda en ofensas, con una trascendente intención de trabajar a partir de las redes sociales, que como las redes sociales son de personajes casi clandestinos, o sea que no sabés realmente quién es el otro, da una especie de impunidad. Yo me quedo con esto, con que ustedes ven que yo, Ramón, el negro que conocen de toda la vida, está hablando, usted podrá estar de acuerdo, pueda decir es un negro soberbio, es mala gente, es antipático, o qué buen tipo, lo que usted quiera, pero yo estoy acá y pongo la cara y estoy diciéndole lo que siento. ¿Qué es lo que yo quisiera que hiciéramos con el senador Coutinho? Exponer, porque debatir no es pelear, debatir es confrontar ideas, confrontar realizaciones, y en definitiva confrontar proyectos. ¿Qué va a pasar con la basura en salto? ¿Qué va a pasar con el vertedero en salto? Bueno, son cosas que los gobernantes tienen la obligación de contestarle a su gente, porque es la salud de su país y la de sus hijos la que está en juego. Creo que es muy importante. Ramón, acá hay gente que dice que vaya a saber cómo están viviendo por Yaro y Morquio. Yaro y Morquio. Yaro, Morquio va por el Ceibal y Yaro, estoy tratando de recordar, a Yaro la recuerdo en la zona de más de 100 manzanas. Me gustaría ir, recorro bastante. Ahí a Ceibal, a Ceibal va a venir una inversión muy importante que ojalá sea el gobierno del Frente Amplio que la pueda desarrollar, es un dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, en un convenio que firmó esta intendencia, me parece bárbaro, y que el Frente Amplio está comprometido a llevar adelante. No como Uruguay, como un salto para todos, que fue un convenio que hizo el gobierno del Frente Amplio y cuando vino del Partido Colorado, pum, lo cortó y quedamos con los ladrilleros tirados, con los clasificadores, sin clasificar. Y te cuento, Ernesto, no se les dé por ir a la planta, al vertedero. Me dijo una técnica que fue conmigo, está en emergencia real. Son hectáreas y hectáreas de basura volando para todos lados. Cuando nosotros fuimos gobierno, esa basura diariamente se trabajaba con máquina para pelmazarla y para taparla, que eran los recursos que en aquel momento había. Uno de los temas que tuvo protagonismo en esta campaña, ahora ya desapareció porque todos parecen estar de acuerdo, es que finalmente el precio del boleto tiene que seguir siendo el de 6 pesos. Supongo que el precio del boleto tendrá que ser el que el próximo gobierno decida que sea. No tiene que ser un precio lucrativo, porque el servicio de Únibus no está hecho para lucrar. No puede ser un precio demagógico. Otro día dije... El de 6 pesos sí es demagógico. Ah, yo creo que es demagógico. Pero si la gente lo precisa, lo mantenemos. Y nosotros teníamos el boleto a 6 pesos. No fue un descubrimiento el señor Coutinho, el boleto a 6 pesos. A 6 pesos el boleto, cuando el Frente Amplio fue gobierno, lo tenían los que no podían pagar más de 6 pesos. Los que lo usaban para trabajar, las domésticas. O sea que lo que hizo este gobierno fue emparejar para abajo y que todo el mundo pague 6 pesos, precise o no precise. Alguien me dijo el otro día, ¿por qué no largas una bomba y decís que el boleto de Únibus con el Frente Amplio en el gobierno va a ser gratis? Entonces, me fui a estudiar números porque en general, Ernesto, he quedado cascarudo con los años y nunca digo ni sí ni no, si primero no estudio. Entonces, analicé cuál fue la recaudación que según la Intendencia informó a un miembro de nuestro Frente, tuvo el boleto de Únibus en el año 2014. Según la Intendencia, en el año 2014, el Únibus recaudó 37 millones. Es cierto, gastó 90 y pico, no importa, eso, déjalo. Pero si nosotros decimos el boleto sale gratis, esos 37 millones que se recaudaron no se van a recaudar. ¿Y sabés cuántas cuadras de bituminoso doble se hacen con 37 millones de pesos al año? 125 cuadras de bituminoso. Y yo no puedo ser irresponsable, decir, el boleto es gratis, pero sigan en el medio de los pozos como está Salto. Salto está deshecha, deshecha. Y es relativamente fácil solucionarlo. Pensando en un país del siglo XXI, en un departamento y en una ciudad del siglo XXI, ¿cuáles de tus propuestas te parecen las que más impacto deberían tener hacia el futuro de nuestro departamento? Pensando en estructura o en infraestructura, o en aquello que necesitamos para que el departamento crezca o siga creciendo. Lo primero es salir del siglo XIX. Estamos en el siglo XIX en mucha cosa. Nuestras calles tienen más pozos que las calles que seguramente hubo en el siglo XIX cuando recién existía el departamento. Lo primero es salir del atraso que tenemos en infraestructura. Lo primero es generar las condiciones de vida razonables, que el ser humano viva en casas dignas, pero que la gente no tenga que pagársela, sino que la hagamos entre todos con el gobierno y que además se terminen quienes están prendidos de la luz porque están en un asentamiento, que la UTE los regularice y tengan, sí, como han tenido nuestros proyectos de vivienda digna, luz más barata, agua más barata y que puedan desarrollarse y que la ciudad tenga un desarrollo real. La infraestructura vial hay que hacerla toda. Nosotros hablamos de por lo menos 500 cuadras que tenemos que hacerlas a nuevo y con eso nos quedamos cortos. Tenemos que generar una ciudad limpia en serio. Una ciudad limpia no es solo la que recoge todos los días la basura, es la que sabe qué hacer con la basura, la que transforma ese problema llamado basura en una posibilidad de ganar dinero con eso y tener gente organizada para ello. Creo que esas son cosas realmente trascendentes, pero para eso, aunque usted no crea, aunque solo 3 de cada 100 salteños crean que es importante arreglar los temas financieros de la Intendencia, los tenemos que arreglar porque si no arreglamos la situación financiera de la Intendencia, hacer calles, hacer casas, mejorar los puentes y las carreteras de campaña es verso, es demagogia pura. Tenemos que arreglar los números y ponernos a trabajar. ¿En cuánto tiempo te parece que se podrían arreglar los números de la Intendencia? No estoy en condiciones, con fundamento decirlo, pero los números de la Intendencia deben comenzarse a arreglar el día que asuma el Intendente. Hay números que son muy fáciles de arreglar. Por ejemplo, no es razonable que haya, y no traje los papeles acá porque no sabía si me lo ibas a preguntar, no puede ser que haya tantas decenas y decenas de miles de pesos que son decenas de metros cuadrados de bituminosos que están faltando en los barrios, que se vayan hacia algunos hogares cuyas personas han ingresado a la Intendencia al margen de la ley. Porque hay gente que ingresó a la Intendencia al margen de la ley. No tiene la culpa ellos, sino, la culpa no tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. El primer día de gobierno hay que tomar medidas para que el drenaje de dinero irracional hacia lugares que no correspondan se pare y que esa plata vaya para los pozos de su calle, vaya para que en su calle haya luz y no tenga que el vecino estar comprando la luz. Cuando fuimos gobierno, nadie pagó una sola lamparita. Si la gente paga, alumbrado, contribución y patente, ¿cómo le vas a cobrar la luz? De ninguna manera. Ramón, ¿eso significa que va a haber gente que va a quedar sin trabajo? No, 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 para nada. Eso significa que se va a estudiar cada caso y que significa que aquellas personas que, por ejemplo, alguna persona que tenía un cargo X y lo sacaron de ese cargo y lo pasaron a otro, pero como ganaba menos que en aquel cargo X al cual no había ingresado ni por sorteo ni por concurso, como ganaba menos le empezaron a dar sobre el sueldo una compensación. ¿Por qué? No se sabe. Bueno, eso es lo que iremos revisando y va a haber ahorros y de esa manera los legítimos trabajadores municipales van a cobrar en fecha lo suyo. No vamos a echar a nadie porque se nos ocurra, no vamos a perseguir a nadie y en esto tengo tradición, por más que alguien pueda pensar mal. Cuento una anécdota de 30 segundos. En la tarde que asumimos en la intendencia en julio de 2005, cumpliendo con un pedido del escribano Malaquina, que era quien se había ido, llamé a todo el personal de Casa de Gobierno, que obviamente eran todos gente de la confianza de Malaquina, él me había dicho la gente de Casa de Gobierno quiere irse a otro lado, facilítaselo, no lo mandes a cualquier lado, preguntales dónde quieren ir. Los llamé a todo, les dije lo que me había dicho Malaquina y le agregué, miren que yo no corro a nadie, si alguno de ustedes se quiere ir, puede irse, si no quedamos trabajando acá, ustedes son empleados de la intendencia, no del intendente. Se fueron dos, los demás quedaron. Ese es Ramón, el que dicen que persigue a la gente, no. Pregúntenle a los muchachos que estaban en la intendencia. Quedaron muchos mensajes, agradezco como siempre a la teleaudiencia y siguen llegando algunos, pero nos fuimos quedando sin tiempo. Yo te voy a dar, como le doy a todos, dos minutos para que cierres con tu mensaje, porque bueno, estamos a muy poquitos días de las elecciones y además también te voy a desear la misma suerte que le deseamos a todos, porque en definitiva en democracia el soberano tiene la palabra. Y no se equivoca nunca. Generalmente no. No, no se equivoca nunca, porque muchas veces la gente dice que nosotros, el pueblo, nos equivocamos y elegimos un gobierno que no hizo las cosas bien. Yo creo que no. Usted o yo o Ernesto, cuando vamos a votar, votamos por lo que nos han ofrecido como proyecto. Y si nos dijeron que el proyecto era una manzana, votamos porque queríamos la manzana, pero si en lugar de la manzana nos dieron una espina y nos pinchamos todos, el problema no soy yo que elegí ese proyecto. El problema es quien nos dijo que el proyecto era una cosa y en verdad vino otra. Por eso le pido a usted que está en su casa que el voto, que es la herramienta de la democracia para que seamos felices o infelices, le pido que lo razone y no quiero ser atrevido. Que lea las propuestas, que lea los programas y si quiere que mire hacia atrás y mire quién construyó viviendas, quién construyó calles, quiénes hicimos presupuesto participativo, quiénes pagamos en fecha, quiénes iluminamos la ciudad, quiénes hicimos de salto la ciudad más limpia del país. Fue el Frente Amplio. Por eso, con tranquilidad y conciencia, le pido que vote al Frente Amplio. Gracias, Ramón. Al contrario, fue un placer. Amigos, ustedes saben que durante el fin de semana tenemos las repeticiones del sábado, el domingo, algún otro día en la semana también. Saben que está la página de Facebook, Factor Humano. Saben que está el Twitter también. Y saben que vamos a despedirnos porque estamos prácticamente en hora y les pido que dos minutitos más miren cómo cierra Galeano esto que estábamos, este pequeño homenaje que quisimos hacerle en la semana que el gran escritor uruguayo se fue, aunque se fue de manera física. Su obra, por suerte, está y seguirá estando. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses pero en este mundo en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. ¡Gracias! 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 en Alarma Celse. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celse. Rincón 49. Teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera. Y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. R63. Música Música ¡Gracias por ver el video! Gastronomía y alta cocina, pastelería profesional, cocineritos, inscribite antes del 22 de febrero y obtené hasta un 10% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Uruguay 449, teléfono 4732 0737. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Un sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. ¡Visítenos! Alquilamos bolquetas para obras, demolición, limpiezas. Tanto particulares como empresas cuentan con nuestro servicio rápido y eficiente. Salto bolquetas, 473-37-686 o 094-103-961. En la esquina, trabajamos día a día para brindarte más soluciones. A nuestras renovadas secciones de barraca y ferretería, incorporamos un showroom de cocinas y baños con modelos exclusivos. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar. Contamos con un personal altamente capacitado para el correcto asesoramiento de nuestros clientes. La esquina. Seguimos creciendo para darte lo mejor. Anexamos una extensa gama de equipamientos para el hogar.